Llegaron los nucleares También mi nariz Tu aroma la hacía feliz ¿Y a dónde voy si no me seguirás? ¿Y a dónde voy donde puedo gritar? ¿Y a dónde chingados me voy si ya no estás? ¿Y a dónde voy para olvidar? ¿Y a dónde voy para ya no recordar? ¿Y a dónde chingados me voy? Si tu recuerdo, ¿dónde quiero estar? Llegaron mi pecera Está sucia y con mojo No lo he limpiado porque el café me recuerda a tus ojos ¿Y a dónde voy si no me seguirás? ¿Y a dónde voy donde puedo gritar? ¿Y a dónde chingados me voy si ya no estás? ¿Y a dónde voy para olvidar? ¿Y a dónde voy para ya no recordar? ¿Y a dónde chingados me voy si ya no estás? Si tu recuerdo, ¿dónde quiero estar? ¿Y a dónde voy si no me seguirás? ¿Y a dónde voy donde puedo gritar? ¿Y a dónde chingados me voy si ya no estás? ¿Y a dónde voy para olvidar? ¿Y a dónde voy para ya no recordar? ¿Y a dónde chingados me voy si tu recuerdo? ¿Y a dónde quieres estar? ¿Ah? 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 Gracias.